Arroz con gandules y jamón al estilo de la Missy. Miren qué granosito queda este arroz. Acompáñame en este video para que veas cómo la Missy prepara este delicioso arroz. Voy a comenzar a preparar el sofrito para este arroz. Aquí tengo cebolla, más o menos un cuarto de una cebolla, un tallo de celery, cuatro dientes de ajo, tres ají dulce, un poco de pimiento verde y pimiento rojo, dos ramitas de orégano, tres hojas de recao y trituramos. Ya tenemos listo el sofrito criollo para este arroz. Bien, para hacer este arroz voy a usar aceite con achiote, más o menos dos o tres cucharadas de aceite con achiote, cuatro onzas de jamón y lo voy a sofreír con media taza del sofrito que acabo de preparar. Y vamos a sofreír esto por dos minutos. Luego de dos minutos voy a agregar dos tazas de arroz. Estoy usando arroz parvorizado. Una cucharadita de sal. Una cucharadita de sazonador. Y vamos a freír este arroz por tres o cuatro minutos. Cuando freímos el arroz, el grano se sella un poco y esto ayuda a que ese arroz quede granosito. Ahora voy a agregar los gandules. Tengo aquí una lata de gandules. Yo los escurro, no me gusta agregar el agua, pero si usted la quiere usar, lo puede hacer. Es una lata de 15 onzas de gandules. Vamos a remover bien. Observen el color que tiene el arroz y ese color se lo da el achiote que estoy usando. Ahora voy a agregar cuatro tazas de caldo de pollo. Puede ser el caldo de su preferencia. A mí me gusta usar de pollo o de vegetales. Vamos a remover bien para probar si está bien de sal. Para mi gusto está muy bien. El caldo que agregué estaba caliente. Eso quiere decir que él va a cocinar más rápido. Se lo puede agregar frío, sí. Pero si le agregas frío, es como detener el proceso y va a tardar más. Se atrasa. Pero puede ser caldo frío, puede ser la temperatura, puede ser caliente. Ahora yo lo voy a dejar cocinar a temperatura media hasta que seque. Cuando seque, entonces es que yo lo tapo y le bajo la temperatura. Esto me puede tomar de 8 a 12 minutos. Eso va a depender de la cantidad que estemos trabajando, de su estufa, del caldo, si está frío, si está caliente. O sea, son varios factores. Lo importante es dejarlo que seque. Como pueden observar, ya se evaporó el caldo. Ya secó. Ahora vamos a remover bien. Luego vamos a taparlo. Bajamos la temperatura al mínimo. Y cocinamos a temperatura mínima. Tapado de 20 a 25 minutos. Bien. Vamos a apagar. Lo cociné por 22 minutos. Mire qué bien queda este arroz. Ahora voy a agregarle cilantro fresco y pimiento morrón. Este es el pimiento que viene enlatado. Más o menos un cuarto de taza de cada uno. Me gusta agregarlo así al final porque le da mejor sabor a este arroz. Pero igual usted lo puede incluir en el sofrito. Con eso no hay ningún problema. Miren qué bien queda este arroz. Suertecito, granosito y bien rico. ¿Con qué tú acompañarías este arrocito? Vamos a ver. En los comentarios dime con qué tú lo acompañarías. Me gusta removerlo bien para que salga todo el vapor. Ustedes no pueden, pero yo sí. Así que voy a probar. Riquísimo. Arroz con gandules al estilo de la mesa.